Cinco maravillosos años han pasado y los recuerdos se mantienen intactos de aquel carnaval. Con ustedes, la joya dorada, su real majestad, Ana Yanela Mendieta Fajardo, quien nos comparte lo más grandioso de su carnaval en las bodas de madera. Su real majestad, Ana Yanela Mendieta Fajardo, Callarribe Parita 2017. Desde los tres años vengo siendo dama de las reinas de Callarribe de Parita. También cuento con tías y primas que han sido reina de Callarribe de Parita. Una de las anécdotas que tengo de los cuatro días de carnaval fue el martes que prácticamente toda mi familia mandó a hacer su suéter de un día para otro porque nos tenían cantos de allá para acá. Entonces toda mi familia se mandó a hacer suéter, sacaron cebollas y el lunes también hicimos un mini topón, creo que fue el que más disfruté porque en los cuatro días no pude hacer topón y el lunes recuerdo muy bien que mi tía estaba al lado mío, o sea, abajo del carro y sacaba una cajeta y yo le hacía señas a la otra reina. La tonada favorita era la mía que decía Este año la calle arriba tiene al ajo y a dorada, hermosa ahí nacía Ana Yane la primera. Otras también jocosa totalmente, fue donde cantábamos, le recordábamos más bien a la tuna y la calle abajo, el dedo, dichoso dedo, que no vamos a decir más nada y bueno, esas eran las más jocosas siempre. Otra también que alegraba mucho a la gente era el hipi, el ovni volador y la nariz de zapato. La actividad que más recuerdo y me llena mucho de emoción es la matanza, pues es la primera actividad ya proclamada como reina, la primera actividad. Mi carro alegórico favorito fue el de martes carnaval, el cual representaba a la reina Iscar de Babilonia. Yo representaba a la diosa Iscar, la reina del amor y la belleza. Recuerdo que en el entierro de la sardina nosotros llegamos primero, empezamos a quemar. Recuerdo también que en ese momento me cayó un fuego en el brazo y mi mamá me decía que si ya yo me quería bajar y yo le decía que no. Pues yo tenía que disfrutar ese último día. También recuerdo que antes de salir, lloré de la emoción, de la tristeza también de que se me estaba acabando el reinado, pero disfruté al máximo el entierro de la sardina. También recuerdo que ya cuando nos íbamos a retirar de la plaza, hicieron una calle de quema de correas. Eso fue maravilloso para mí. Les agradezco a todos los organizadores, al barrio de la calle arriba y en especial a mi familia que estuvieron conmigo desde el día uno. Ya son cinco maravillosos años desde mi reinado y quiero agradecerles al barrio de calle arriba, a los organizadores y a toda mi familia que me apoyaron desde el día uno. ¡Que viva calle arriba! ¡Que viva Parita!